¿Quién eres? Soy tu peor pesadilla, y tú eres el siguiente. Peligro, mucho peligro. ¡Junior! ¡Let's go, Junior! Senador de los Estados Unidos, es un grupo radical. No está afiliado con ningún cartel. Mi primo me encargó que si algo le pasaba, tú serías el responsable. ¿No estarás pensando igual que aquel detective, verdad? A ver, detective, ¿no será que el detective? ¿Por qué su perro anda suelto y ahora anda siendo de las suyas? Y este es el perro Ventura. Es el jefe de seguridad del Michoacán. Creo que es tiempo de formar nuestro propio cartel. Es el jefe de seguridad del Michoacán. En el jefe de seguridad del Michoacán. Gracias.